Vuelve a mí, vuelve a mí. Por favor, llévame con Andrés. Necesito asegurarme saber que no traes otro celular. No traigo otro celular, Braulio. Cumple mi palabra, cumple la tuya, por favor, llévame con mi hijo. ¿Nuria? ¿Nuria? No, Santiago. Soy Yorma. Braulio, por favor, ¿dónde tienes a Nuria y el niño? ¿Dónde estás? Tal vez perdiste, Santiago. Sé que lo intentaste con todas tus fuerzas, pero tal vez al final tienes que aceptar que perdiste. Braulio, por favor, escúchame. Deja que Nuria y el niño se vayan, por favor. La policía te está buscando. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Verme en la cárcel. Pues no te pienso dar el gusto, Santiago. Nuria está conmigo porque quiere. Porque ella así lo decidió. Por lo que quieras. Pero al igual que Andrés, está conmigo. y tú, tú no nos vas a volver a ver. Braulio. Súbete. ¿Qué pasó? No quiero decir nada. Estos para llevarlo, no sé dónde. Esto, Nuria, esto ya no lo vas a necesitar. Esto ya no lo vas a necesitar. 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 Esto ya no lo vas a necesitar. Esos para llegar a la cárcel y, esto ya no la vas a necesitar. Esos para verlo, y lo vas a necesitar un nuevoACK. ¡Suscríbete! Tanto trabajo que costó montar su tallercito, ¿verdad? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué tienes? Ay, Ray. A ver, ven. Vamos a sentarnos allá. ¿Crees que puedas llegar? Ven, vamos, vamos. Apóyate en mí. Apóyate. Apóyate. Ya sé, ya sé. Tranquilo, tranquilo. Dame la mano. Nadie nos está oyendo. Ay, ven. Despacito, despacito, despacito. Tranquilo, tranquilo. Dos pasitos más. Despacito, despacito. Aquí estoy contigo. Aquí estoy. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Ay, Ray. Ay, Ray. Ray, perdón. Yo sé que te prometí que no le iba a llamar al doctor, pero, por favor. Pero, por favor. Déjame llamarle a un médico. No te puedo ver así. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estamos en contacto. Adiós. A ver, ¿qué te dijeron? ¿Vieron a Braulio, a Andresito o a Nuria? No. Me dijeron que van a revisar en todas las cámaras de la calle para ver si lo ven. Y si lo ven, me avisan. Ay, que cita. Por Dios. Protege a Nuria y a Andresito. Es que no es justo que esto le esté pasando otra vez. Y lo que no sé es cómo le voy a decir a Rosalía porque ella piensa que Nuria salió a buscar a su chamaco, no que a Braulio se la llevó. ¿Qué hago? Mira, lo mejor es que Santiago se encargue de esto, ¿sí? Pues sí, no tienes razón. El que me preocupe es Santiago. Cuando se trata de Nuria o del niño, no sé cómo vaya a reaccionar. Él es capaz de hacer cualquier cosa. Ay, pues eso está bien. Porque Braulio es un hijo de la tesnada y él también es capaz de hacer cualquier cosa. Esto no pinta bien, Alberto. Es que Braulio es peor que Abel con Caín. Caín con Abel. Ay, papi, qué bueno que volviste. Tenía mucho miedo. Mi amor, ¿cómo estás, papito lindo? Bien. Bien. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Viniste con mi mami Amelia? No, mi vida. Vine a verte, a ver cómo estabas a acompañarte. Pensé que ibas a traer a mi mami Amelia. Andrés, es hora de que entiendas que tu madre es Nuria. Por eso este viaje lo vamos a hacer los tres. Santiago, ¿qué pasó? ¿Supiste algo de Braulio? Ese desgraciado no solo tenía a Andrés. Ahora también tiene a Nuria. ¿A Nuria? Sí. ¿Por qué? Porque le dijo que si no se iba con él, le hacía daño a Andrés. No puede ser. Si le hace daño a alguno de los dos, te juro que yo mismo lo mato. No, no digas eso. Está buscando que lo mate. No digas eso. La policía revisó la oficina de Eliana. Ella también está desaparecida. Mamá, no quiero volver a discutir contigo. ¿Tú sabes dónde está Braulio? Dime la verdad. No lo sé y te estoy diciendo la verdad. No sé dónde está. Y no lo pienso en cubrir más. También quiero que parezca. Y quiero que se entregue, aunque sea mi hijo. Rosa, ¿qué buscas? No sé. Algo que... Algo que le calme el alma al Ray. Algo... No sé si voy a poder cumplir mi promesa de no llamarle al médico porque lo estoy viendo sufrir. No quiero que se muera frente a mis ojos sin hacer nada. Cálmate. Lo mejor que puedes hacer es dejarlo ir en paz. Mira, yo me atreví a ir a buscar esto. Es legal. Muchos enfermos de cáncer lo utilizan pues para que se les olvide el dolor. ¿Qué? 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 Luego vamos a hablar de tu mami Amelia, ¿sí? Ponte a ver la tele. Ándale. Sí. Sí, papá. Andrés es muy inteligente, Braulio. Él se va a dar cuenta que algo está mal. ¿Qué piensas hacer? Ya veremos cómo se lo explico. Tarde o temprano va a tener que entender que ahora somos solo nosotros tres. Ten tantita compasión. Piensa en él. Ha sufrido demasiado. Vámonos tú y yo si quieres. Pero déjalo con Amelia. Tú eres su verdadera madre, Nuria. Con el tiempo se va a acostumbrar. Cuando estemos lejos, ya ni va a recordar a Amelia. ¿Y a dónde piensas ir? La policía te está buscando, Braulio. Vamos a ir a Estados Unidos, ¿ya? A ver, yo no tengo papeles y el bebé tampoco. ¿Cómo vamos a cruzar la frontera, Braulio? ¿Qué? ¿Nos vamos a ir a Estados Unidos? Eh, tranquilo, mi amor. Braulio va a hacer las cosas bien. Tu papá va a hacer las cosas bien. Bueno. La policía te está buscando. ¿Cómo te piensas escapar? Tengo contactos. Tengo dinero. Mucho dinero. Ahora sí valiste, Consuelito. De esta no te vas a librar. Ni con la ayuda de todos los santos. No, no sé, Alberto, pero la mamá de Celia sonaba muy convincente. Sí, por favor, gracias. Alberto se va a encargar. No creo que Adela haga nada de lo que dijo. Pero ya, quédate tranquila si tienes que cuidarte por lo del bebé. ¿Sí? Ivo Carranza. Tenemos una orden de arresto en su contra por la muerte de Celia Suárez. Él es inocente. Oiga, pero yo no maté a Celia, soy inocente. Esa denuncia es falsa, se los juro. No, a ver, no se la pueden llevar. Están cometiendo un error. Oigan, pero ustedes saben que el asesino es Braulio Cepeda y lo dejaron ir. Hagan bien su chamba, nada más. ¡Ey, suéntenme! No, no. ¡Abelia, cuídame, hija, por favor! No se la pueden llevar. ¡Diego! ¡Yo me quiero ver con mi mami Amelia! No te preocupes, mi cielo. Vamos a ver de qué manera besa a tu mami Amelia, ¿sí? ¡Yo no quiero irme a Estados Unidos con Nuria! ¡Yo quiero irme con mi mami Amelia! ¿Tu mami Amelia? Ahorita no puede venir. Pero va a ser un viaje muy divertido, te lo prometo. Van a ser unas super vacaciones. Ándale, sigue viendo la tele. Está bien. ¿Mi cielo puedo ver la tele contigo? ¿Sí? Mi mami Amelia me dijo que tú eres buena y la verdad es que me has cuidado mucho. Me salvaste a ver esos hombres malos, pero todavía no me acuerdo de ti. Me extraño a mi mami Amelia. Estoy triste. No, mi vida, no te pongas triste, ¿sí? Yo estoy aquí contigo, ¿quieres que te haga un masajito? Que te abrace, ¿eh? Escúchame una cosa. Mientras tú estés conmigo, a ti nunca te va a pasar nada, ¿me oíste? Te lo juro. Papi, papi... Me sacé de mí. El empresario Claudio Cepeda es buscado por su implicación en el atentado de Fabián Cortés, propietario de Almacenes París. Papi, ¿por qué te buscan? ¡Qué están buscando! ¡No! ¿A dónde está la pura, mi masita? Te salvaste, Vicente, pero hasta te juro que no te vas a salvar.